En las manos, take your Bible, toma su Biblia, las trompetas, diga las trompetas, the trompetas, vamos continuar el estudio de las siete trompetas, ahora estudiando la sexta y la sétima trompeta. Vamos comenzar con oración, vamos empezar con oración, ora conmigo en este momento, prea conmigo, oh Dios, en nombre de Jesús, oh Dios, en nombre de Jesús. Te pedimos que tu palabra entre a nuestro corazón, porque necesitamos. We need, oh Lord, para que nuestros sonros sean abiertos a la verdad, so our eyes will be open to the truth. Mostra-nos la verdad, show us the truth, en el name of Jesus, diga en nombre de Jesús. Acuérdense, la semana pasada, terminamos hablando de la quinta trompeta, cuando salen los demónios del inferno, en forma de escorpiones, atacando a los hombres que no tenían el sello de Dios. Y yo terminei leyendo Apocalipsis 8, 1 a 5. Que dice que en este momento, la iglesia estará en el cielo, amén. That shows in this moment, the church will be in heaven. Y las oraciones de los santos, the prayer of the saints, o sea, la oración de la iglesia, en el cielo, hará con que Dios atue con misericórdia. Amén. Amén. Como está me entendiendo, right? So the prayer of the church will be acting as mercy of God. Entonces, por eso tenemos que orar, amén iglesia. Por esta razón, necesitamos orar. No solamente por nosotros, o por nuestra familia, mas por toda la humanidad. Necesitamos orar solo por nosotros, o por nuestra familia, pero por toda la humanidad. Vamos a la sexta trompeta. Solo después que las langohistas disasters son sueltas, estas criaturas horribles. Después de las作inas, las creatorias de los escorpiones son las litas, el angos sona la sexta trompeta. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 12, 13. Yo tengo aquí en la pantalla, si usted quiere acompañarlo. Revelaciones, capítulo 9, versículos 12 y 13. Amén? Dice así, el primero hay, pasó. Y aquí viene, a un dos hayes, después de eso. Después, hoy, when, bye. Behold, tú always, are still coming after this. Este hay, desde hay, cuando dice hay, When people say, say, ay, cuando duele. When you feel something, something is hurting you. Algo está heriéndote, haciéndote sofrer. Something is hurting you, make you suffering. Eso que va a suceder, neses días, de la gran tribulación. This is what is going to happen, on those days of the great tribulation. Haberá mucho dolor y sofrimento. ¿Sí o no? There will be a lot of suffering and pain. ¿Se acuerdan de la semana pasada? El mar será herido. Los peces morrirán. Los ríos, las aguas buenas serán heridas. ¿Verdad? Remember, last week, we talked about the sea is going to be hurt. The fish is going to die. The animals are going to die. The spring water is going to be sour. I disse así. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El sexto ángel tocó la trompeta y escuché una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Una voz de autoridad sale del altar de oro. ¿Amén? ¿Se acuerdan ahí que está el incenso con las oraciones que se mezclarán, ¿verdad que es así? Y que quizás sea una respuesta de Dios a las oraciones que los santos en la tierra levantaron por mucho tiempo. ¿Amén, iglesia? ¿Entendiste lo que estoy diciendo ahora mismo? El incenso nos habla de las oraciones, quizás. Es una respuesta de Dios a las oraciones que los santos en la tierra se levantaron por mucho tiempo. Entonces, ¿qué dice cuando terminei aquí domingo pasado? Que nuestras oraciones están subiendo ahí a los senos. ¿Amén? Y Dios tiene en un incensario. Y Dios usa esta oración mezclada con el fuego del altar que le derrama en forma de misericordia sobre la tierra. Que bonito, ¿verdad, iglesia? Así que nuestras oraciones van a la tierra, a esta oración mezclada, y Dios mezcla nuestras oraciones con el fuego del altar. Y luego le derrama en forma de misericordia sobre la tierra en la tierra. Entonces, tenemos que parar de orar ya, ¿verdad que es así? ¿Amén, iglesia? Nosotros tenemos que parar de orar más y más. Nosotros tenemos que orar más y más. Amén. Ahora, pasa el versículo 14. Go to the verse 14. Diciendo al sexto ángel que tenía esta voz que salió, ¿verdad? De los cuatro cuernos. This voice who come out from the four horns. Esa voz diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados juntos al gran río Élfrates. Saying to the sixth angel who had the trumpet, release the four angels who are bound by the great river Élfrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. A fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, de los jinetes de esos ángeles eran doscientos millones. Yo oí su número. Amén. Y el cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Estaban lanzados en order de matar una tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, de los hombres, de los jinetes de esos ángeles, había doscientos millones. Yo oí el número. Entonces, separe un poquito ahí para usted a sus anotaciones. Yo escribí, yo no escribí aquí. Escribí, ¿verdad? Primero, se cree que estos son ángeles caídos, con alto rango de autoridad. Acuérdense que la semana pasada, cuando se destapa la tapa del inferno. Escribí, ¿verdad? Escribí, ¿verdad? Escribí. Pero no dicen que eran ángeles caídos, los que caíram del cielo. Ahora que dicen que son ángeles caídos, que están presos ahí entre el río Elfrades. Ahora estamos hablando de alto rangos, ¿sí o no? De los demónios, como los principados de los demónios. Están atados junto al grande río Elfrades. Están atados junto al grande río Elfrades. Están atados junto al grande río Elfrades. Ahora ponga atención, ponga atención. El río Elfrades está entre Turquía, Síria e Irak. El gran río Elfrades está entre Turquía, Síria y Irak. Que es el lugar donde siempre acontece todas las guerras y todo el mal, ¿verdad? Porque ahí hay ángeles que están presos, no más esperando el momento de salir para actuar. Ahí hay varias explicaciones. Y luego hay muchas explicaciones. Una de ellas, una de ellas, ellos creen que ahí está la puerta del paraíso de Dios. So many believe in that there was the gates of the paradise. El jardín, el huerto del Edén. Y que ahí Dios tiene también ángeles que no dejan nada entrar o salir. Amén. Esa es una explicación. Esa es la que me gusta más. Porque también hay referencias en el Génesis que muestran el Edén ahí en esta área. Amén. Hay referencias en la Biblia que muestra el Edén, el jardín, cerca de esta área. Entonces ahí empieza todo. No fue ahí en el Edén que empezó todo, sí o no? Sí. Todo empezó ahí. En el jardín de Edén. Entonces yo creo que ahí todo va a terminar. Amén. No es Dios principio y fin? Sí. Él empieza y termina. Entonces va a terminar todo ahí. Y hay otros estudiosos. Hay otros estudiosos. Que piensan que ahí está la puerta para el infierno. Others think that the gates of hell are in this place. Que de ahí salen y entran los demonios. Mas que los grandes, los ángeles caídos están presos ahí y no pueden salir. Los demonios salen y atuan, pero los ángeles caídos no pueden. They think that the angels are tied down right there. Hasta porque imagina si esos ángeles que son los meros demonios salen y acaban con la humanidad así de bolada. Y ellos van salir para qué? Y van ser sueltos para qué? Lea ahí que está escrito. They're going to be untied to do what? Para qué iglesia? Para matar una tercera parte de los hombres. To kill one third part of the man's. ¿Se acuerdan de la matemática? De cada tres, uno morrirá. Amén. Estarán preparados para un tiempo definido. Están preparados para un tiempo definido. Entonces existe un día. ¿Qué? No, hora. Dia. Més. Ano. That is our day mountaineer. Cuando ellos serán sueltos. When they're going to be released. Por eso iglesia. Que nosotros queremos decir siempre. La iglesia tiene que estar preparada para irse con Jesús primero. Amén. I'm not going to get tired to say the church needs to be ready to go with Jesus first. Porque como expliquei la semana passada, antes que estas cosas acontescan, Jesús ya verá llevado a su iglesia en las nubes. Amén. 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 Before all those things to happen, like I said before, Jesús already coming and take his church on the clowns. Versículo 18, habla que haverá una plaga de fuego, humo e azufre. Right? Versículo 18, says it's going to be a plague with fire, smoke and sulfur. Sulfur. Se acuerda cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, fue con fuego y azufre. Amén. Amén. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Él destruyó con fuego y azufre. Jesús dice que en el infierno arde a fuego y azufre. Jesús dice que en el infierno arde a fuego y azufre. Jesús dice que en el infierno arde a fuego y azufre. Por eso creo que son esos demonios que van salir de ahí con esta plaga. Ahora en el versículo 20, diga versículo 20. Versículo 20. Go to the verse 20. 2021. Versículos 20 e 21. Dice aquí que después de todo esto, los sobrevivientes aún no se arrepentieron. Que gente dura, ¿verdad que sí? No se arrepentieron. Desde la primera trompeta, está morrendo en la tercera parte. Y en la tercera parte. Y en la tercera parte. ¿Verdad? Since the first trumpet is a third part dying. A third part dying. Dice aquí en el versículo 20. Lea conmigo. Y el resto. Lea conmigo. Y el resto de la humanidad. Los que no fueron muertos por estas plagas. No se arrepentieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios. Y a los ídolos de oro, plata, de bronzo, de piedra, de madera. Que no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepentieron de sus homicidios. De sus eticerías. Ni de sus imoralidades. Ni de su robo. Y ellos no arrepentieron de sus homicidios. Ni de sus guerrillas. Ni de sus inmoralidades. Ni de sus tazas. Mira para mí. Mira para mí. Não é isso um poquito que já estamos vendo hoje também? It's not a little bit that we've seen. Porque tantas coisas malas estão acontecendo. Quantas tragedias. Quantas muertes. Você vê que ayer houve um tsunami. Em Indonesia. E morreu tanta gente já. Verdad? Right? Em Indonesia. Yesterday there was a tsunami. And a lot of people died. E ni assim. La gente se arrepiente. Verdad? Mi sobrino vive. Verdad? Si. And even so. People repent. Não era para que la gente se arrepentera. E pensara. Deus mio. Tenga misericórdia. Vou buscar na iglesia. Vou buscar de Deus. Vou arreglar mi vida. Vou salir del error. Verdad? Once time two people come. I'm going to the church. I'm going to repent myself. I'm going to do the right things. Não. La gente continua sendo. Em vez de estar peor. Que a CIA. Si. You know. People continue. You know. To do evil. Que isso? Listen. What is this? Nós otimizamos isso. Aí. En Egipto. Com o faraão. Right? We see that. In Egypt. With Pharaoh. Essa é a Bíblia. Que venia uma plaga. Tras outra plaga. E o coração dele. Como é assim? Mais duro. Right? Plague. After plague. And the pharaoh. Become more hard. É a natureza humana. Eu creio. Verdad? Sim ou não? Quantos querem comigo? Human nature. A pessoa não quer dar. O que? O braço torcer. People don't want to give up. E querem andar com aquele orgulho. Me muero. Me acabo. Pero não cambio. Mas anda assim. Right? People get their heart. Pride. Say. Oh. I'm gonna die. I'm gonna be destroyed. But I don't. I'm not gonna change. Agora vamos ao capítulo 11. Diga capítulo 11. Capítulo 11. Deus é bueno ou não, igreja? Sim. Vamos ver como Deus é bueno. Vamos ver como Deus é bueno. O que miramos aqui? Que nem assim eles se arrependeram. Sim ou não? Sim. Even doing like that, they didn't repent. Era para que Deus, e será que igreja? Lavase la mano e deixe-la que se muerran. Verdad? Deus vai mandar a um, una outra oportunidade para que se arrepientam. Amém? Because God is good. God is love. He's gonna send another opportunity to them to repent. Como Ele continua sendo hoje. Amém? É o coração de Deus em nós outros. É como o coração que você tem como padre ou madre. Right? Sim ou não? O coração de Deus em nós é similar to the heart of a father or a mother. Você vê que o teu filho, em vez de cada um, você tem ganha de deixá-lo já, mas o seu coração não permite. Será que não? Amém? Sometimes your son or daughter do something wrong, you want to, ah, you know what? I'm gonna give up. But your heart, don't let you do that. Porque existe um amor aí. Amém? E este amor, ah, se você dá-o na segunda, na outra oportunidade, e ajudá-lo. Your heart, full of love, may you give a opportunity. Assim as Deus, diga-se. Diga, assim as Deus. Assim as Deus. Capítulo 11, versículo 3. Chapter 11, versículo 3. Se eu não puxo todo aqui, aqui já passei alguns versículos, porque é muita coisa que eu vou ler aqui, você acompanha sua Bíblia e aponta suas anotações. E eu otorgarei autoridade a mim dois testigos, e eles profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidos de celício. Então, Deus vai mandar dois homens que vão descender do céu. E esses profetas vão começar a falar de arrependimento. Amém? Como na última, última que? Oportunidade. Amém? Estos são os dois olivos e os dois candelabros que estão delante do Senhor em la Tierra. Amém? Estos são os dois olivos e os dois candelabros que estão delante do Senhor na Tierra. Se alguém quer fazer dano de sua boca, salem em fogo e devoram seus inimigos. Se alguém quiser armá-los, o fogo vem da sua boca e devoram seus inimigos. Assim, assim devem morrer qualquer que quiser fazer dano de sua boca. Então, alguém que quer armá-los, deve morrer. E vão venir com muito poder. Eles vão vir com toda a poder de Deus. De tal forma que, se eles abrem a boca, salem fogo para devorar aqueles que querem fazer dano. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, não é verdade? Sim. Ah, quem são esses, pastor? Quem são eles? Versículo 6 mostra. Estos têm o poder para cerrar o céu, a fim de que não chova durante os dias em que eles profetizem. This have the power to close heaven, so that it does not rain during the days when they prophesy. And they have the power of the waters to turn them into blood. And to strike them off with all men as our plagues as often as they wish. Estos têm o poder de cerrar o céu, a fim de que não chova durante os dias em que eles profetizem. E têm o poder sobre as águas para converti-las em sangue. E para herir a terra com toda a suerte de plagas, todas as vezes que querem. Então, chegamos à conclusão. Quem foi o profeta que disse que não chovia e não choveu? Elias. Amém. Diga a glória a Deus. Quem foi o profeta que disse que não ia chover? E não choveu? Elijah. O profeta Elias cerrou o céu e depois isso abriu para que choveu. Amém. Amém. O profeta Elias cerrou o céu e não choveu. E depois ele abriu para que choveu o céu. Então, Elias. Um deles. Qual é o outro profeta que teve o poder de transformar águas e converti-las em sangue? Moisés. Quem é o outro profeta que tem o poder de transformar a água em sangue? Moisés. E esse Moisés também tinha autoridade para echar toda a suerte de plagas sobre a terra. Sim ou não? Sim ou não? Quem foi o que deu as plagues contra Egypt? Moisés. Moisés. Elias. Hay uma outra característica. Você pode apontar aí. There's another characteristic. Moisés e Elias não morreram. Moses e Elias, they didn't die. Se acuerda que Moisés subiu ao Monte Horebe e de aí desapareceu. Amém. Moses, he go up in the Mount Sinai and he disappeared. Elias se descendeu um carro de fuego. Ele se subiu no carro e foi para o cielo. Amém. Amém. Elijah, a chariot of fire come down. He jumped into the chariot of fire and he goes to heaven. Então, se esses estão livres aí esperando para, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quando hajam terminado de dar seu testemunho, versículo 7. La bestia que sube del abismo hará guerra contra eles, los vencerá e los matará. Wow. When they are finished giving their testimony, the beast that comes up from the abismos will make war against them and will defeat them and kill them. Então, se la bestia del apocalipsis vai salir del abismo e vai guerrear contra esses dos testigos. The beast of revelation is going to come out and make a war against those two. Você vê que los hombres não podiam hacer danho a eles. Mas la bestia los matará. So, mankind is not going to be able to hurt them, but the beast will. Por quê? Pergunta to your hermano do lado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles ressuscitarão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não. Porque eles vão rir de novo. Veja o versículo 11. Versículo 11. Deixe-me dar uma volta aqui. É a última página. Já vamos terminar. Versículo 11. Ressuscitarão. Diga, ressuscitarão. Amém, igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, mas depois de três e meio dias, a breath of life from God come to them. E eles se levantaram. E o grande medo fell on those who beheld them. E aí, eles ouviram a grande voz de Deus. And saying to them, come up here. And they went up to a heaven and a cloud. And the enemy saw them. Hmm. Quem foi que morreu? E depois de três dias, ressuscitou. E depois de ressuscitado, subiu aos céus e nas nuvens. Amém? Who was then? Who was who died? And after three days, he rise again. And he go up in a cloud. Jesus Christ. So, la muerte de esos testigos, su ressurrección, es para mostrar a eles que el camino es Jesus. Amém. Glória a Deus. The death of those two prophets and resurrection is to show to humanity the salvation is Jesus Christ. Versículo 15, para terminar, el sétimo ángel tocou la trompeta. E hubo grandes vozes en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor, de nuestro Señor y de su Cristo. Y Ele reinará por los siglos de los siglos. Y los vinte y cuatro ancianos que estaban sentados delante de sus tronos se prostrarán sobre sus rostros y adorarán a Dios. The seven angels sound his trumpet and their great voice in heaven saying, the kingdom of the world have become the kingdom of our Lord and his Christ. And He will reign forever and ever. And the twenty-four elders who sat before God on their tronos fell on their faces and worshiped God. Entonces, el sétimo, la sétima trompeta, se acuerda que decíamos la última trompeta, ¿verdad? Amém. The seventh trumpet, or the last trumpet, es cuando Jesús levanta su ejército en el cielo y prepara-se para venir. Amém. Para la gran batalla de la Armageddon. Amém. Es cuando Jesús levanta su ejército en su iglesia, en su iglesia, porque la iglesia va a estar con Él también. Amém, iglesia. Sí, amém. Y Él está preparado. Los vinte y cuatro ancianos que dice aquí la palabra. Es representa la iglesia de Jesucristo. Que son las doce tribos de Israel y los doce apóstoles de la iglesia. Amém, iglesia. The president of the church of Jesus Christ is the twenty-four, the twelve tribes of Israel and the twelve apostles of the church. Las doze tribos de Israel representan el pueblo de Dios, el pueblo judío. Amém. The twelve tribes of Israel representan el pueblo de Dios, Israel. Y los doze discípulos representan nosotros la iglesia que va a estar ahí. Amém. And the twelve disciples representan la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo será el pueblo de Israel con nosotros juntos. Diga gloria a Dios. Amém. Porque ellos se arrepentirán. Si usted continúa leyendo en su casa, neste momento, Israel se arrepentirá y aceptará a Cristo como Señor. Amém. Amém. At this point, if you continue reading in your house, Israel is going to repent and accept Christ as his King and Lord. Amém. Amém. Yo sé que tiene muchas cosas más que hablar. I know there's too many things to talk. Pero yo creo que el poco que usted recibió en estas dos semanas ya ayuda a usted a levantar su fe y creer más en Cristo en su venida. Amém. Amém. I know there's too many things to say, but the little that you receive is more than enough to you get strong in your faith and believe in Christ and in his second coming. Amém. Él vendrá a iglesia. A segunda venida no va a ser buena, no. Él va a venir para juzgar, para vencer, para batallar y vencer. Habrá cambio de poderes. Se puede apuntar ahí si quiere. There's a big change of power. Porque dice la Biblia que en este mundo es jazz en las manos de quem? Del maligno. Right? The Bible said right now, the earth is in the hands of devil. But Jesus va a venir para tomar de vuelta. Diga gloria a Dios. Jesus is going to come to take power. Para poner las cosas en sus lugares. To put everything in their place. Quantos reciben esta palabra? Vamos tomar uns 5 minutos para orar. Let's go take like 5 minutes to pray to God right now. Vamos pedir a Dios. Let's go ask God this moment. Para dar-nos la fuerza. Vamos pedir a Dios. Let's go asking God right now. To give us strength. Vamos pedir al Señor fuerzas para resistir hasta el final. Let's go asking God strength to resist until the end. Creyendo en su palabra. Believing in his word. Creyendo en sus promesas. Believing in his promises. Pida a Dios fuerza hermano. Pida a Dios fuerza para evangelizar. Para ganar almas para Cristo. Asking God strength to evangelize. To preach the word of God to the people. Porque la gente no se arrepente. Because people are not repenting yet. Ellos necesitan saber que Jesucristo salva. They need to know that Jesus Christ saved. Ellos necesitan saber que solo en Cristo hay salvación. They need to know that only in Jesus there is salvation. Que fuera de Dios no se puede salvar. Des. Without Jesus. Des no salvation. Si Jesús no hay salvación, mi hermano. Entonces Dios no salveza. Entonces diga a Dios, salva-me a mí. Salva mi familia. Salva este mundo, Señor. Oh, Dios, save me. Save my family. Save this world. Salva toda mi familia, Señor. Trae este mundo a un arrepentimiento. Pida a Dios. Bring this world to repentance. Pida a mí, my Dios. Por misericórdia te pido. Trae este pueblo al arrepentimiento. Bring this people to repentance, Señor. Trae a misimos al arrepentimiento, Señor. Llega tu palabra a los corazones perdidos, Señor. Pida a Dios, please. Bring the word of God to the lost souls. Of these words. Hay tanta gente perdida, Señor. There's so many people lost. Mas tú eres el único que puede salvar. You're the only one who can save. Jesus is the only one who can save. Jesus is the only one who can save. No hay otro que pueda salvar. He's not the only one who can save.